Noticias importantes de nuestra empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, empresa de energía, como dice el presidente Duque, porque ha confirmado en las últimas horas, Andaliana, Slobodan y seguidores, que la exploración, incluso contamos esa noticia aquí en Casa de Nariño en línea hace unos meses, en dos pozos, Boranda y Flamencos, esto es en el Magdalena Medio Santanderiano, pues fue positiva esa exploración y comienza ya la explotación comercial de un hidrocarburo liviano que es muy apetecido en el mercado internacional de los hidrocarburos. Así que es una noticia muy importante porque cuando se explora, luego tiene que venir la explotación. Alguna vez hace muchos años, hablando de este tema, un presidente de Ecopetrol decía que el trabajo de exploración es muy ingrato, porque uno hace eso a veces por muchos años y no resulta y eso es algo que hay que seguir constantemente para ver cuando resulta. Es noticia positiva porque es progreso y es desarrollo. Vamos a escuchar a la vicepresidenta de exploración de Ecopetrol, Elsa Jaimes, hablando acerca de este hallazgo tan importante y de la confirmación ya, el inicio ya, de la explotación comercial de este hidrocarburo liviano. La declaratoria de comercialidad de los descubrimientos de flamencos y buranda nos permite avanzar de una fase exploratoria a la fase de explotación a nivel comercial. El hecho pone de manifiesto el potencial de recursos hidrocarburíferos que continúa presente en esta región del Valle Medio de la Magdalena que ha sido vital para el desarrollo de Ecopetrol. Y algo muy relevante es que los dos campos se apalancan en la estrategia de exploración cercana a campos en producción, lo que denominamos Near Field Exploration, que permite tener producción comercial en corto tiempo, uno de los grandes objetivos que tiene Ecopetrol actualmente. Flamencos está en el municipio de Puerto Wilches. Puerto Wilches. En el departamento. ¿Nortes de Santander? Sí señor, no, Santander. ¿Raíces por allá? No, raíces son boyacenses. Ah, ok, bueno. Pues cerquita, es cerquita, Santander es muy cerquita a Boyacá. Muy cerca a Boyacá. El 100% es de la compañía, que es también muy importante, no va en sociedad. Tuvo una exploración de 2.400 metros de profundidad y allí en las primeras pruebas produjo 25.400 barriles. Y Buranda se encuentra en Río Negro, aquí sí va 50%, 50% de Ecopetrol y 50% de la compañía Parex, que está colaborando en esta coproducción. Se encontraron y se produjeron 309.000 barriles de aceite en los pozos de Boranda, Boranda 1. Así que muy importante este anuncio de nuestra empresa colombiana de petróleos, empresa de energía Ecopetrol, con esta producción ya comercial de hidrocarburos en el Magdalena Medio Santanderiano. Casa de Nariño en línea.